Nos comunicamos ahora con nuestro director Carlos Fernando Chamorro sobre su más reciente galardón y esta escalada represiva del régimen contra la prensa independiente en Nicaragua. Felicidades de nuevo Carlos Fernando y cuéntenos cómo recibe este reconocimiento y qué significa en este momento de nuevos ataques al gremio nicaragüense. Gracias Cindy. Primero lo recibí con mucha sorpresa porque yo no sabía que estaba nominado a ese premio y ayer muy temprano antes de las 6 de la mañana recibí una llamada en mi teléfono con el prefijo 37 que yo sé que es de España pero es un número que yo no tenía registrado y por lo tanto yo no contesté la llamada y se volvió a repetir casi inmediato y a la tercera vez yo dije bueno esta es alguien persistente y me mandó un mensaje diciendo somos del diario del país nos urge comunicarnos con vos. Me volví a llamar de vuelta y me dijo pues me informó que había ganado el premio en la categoría de trayectoria del Ortega y Gasset y posteriormente me comunicó con Javier Moreno el presidente el director del diario el país que me explicó pues las razones y las deliberaciones del jurado y bueno yo lo recibí pues con mucha sorpresa pero también con mucha alegría porque desde el primer momento yo entiendo y leo esta decisión del jurado del diario del país de otorgarme este reconocimiento a mí como un como una manera también de enviar un mensaje a toda la prensa independiente nicaragüense en primer lugar a la redacción de confidencial que evidentemente es el soporte que me ha permitido a mí resistir estas agresiones de la dictadura no de hoy desde hace ya más de 14 años me refiero específicamente al régimen Ortega Murillo pero también a toda la prensa independiente que nos ha inspirado y que nos hemos acompañado en esta resistencia que se agravó sobre todo después de la matanza de abril dos mil dieciocho y yo pienso siempre en Ángel Gaona en su sacrificio en la resistencia de Miguel y Lucía en la cárcel que para mí fueron un ejemplo y una motivación primero para no dejarme capturar por la dictadura y seguir haciendo periodismo y también para regresar a Nicaragua después del exilio a reclamar nuestros derechos aunque la redacción de confidencial sigue confiscada de manera que yo lo veo así y y y he sentido un enorme empatía un enorme acompañamiento de toda la prensa nacional que celebran este premio Ortega y Gasset como propio el premio llega también una semana después del segundo allanamiento ilegal al estudio de esta semana y confidencial cómo interpreta usted esa saña hacia usted y hacia este medio bueno yo creo que es imposible encontrarle explicaciones y racionalidad a las acciones de fuerza bruta de la dictadura y está retratado Daniel Ortega y Rosario Murillo desde el principio se han propuesto aplastar la libertad de prensa aplastar medios de comunicación independiente y periodistas y cada vez que los periodistas persistimos en ese desafío pues el nivel de brutalidad y de irracionalidad es todavía mayor los policías que entraron a esta oficina provisional de confidencial y de esta semana llegaron gritando buscando a los golpistas bueno y quiénes son los golpistas los periodistas que hacemos periodismo independiente o los golpistas son Daniel Ortega y Rosario Murillo que violaron la constitución que desmantelaron las instituciones democráticas que masacraron a centenares de personas crímenes que están en la impunidad y que hoy tienen al país bajo estado policial es decir aquí el único golpe de estado que se ha perpetrado en Nicaragua es el que desde arriba han hecho Ortega y Murillo y ellos han pretendido desde julio de 2018 criminalizar a toda la sociedad nicaragüense atribuyéndole al ejercicio del periodismo a la protesta cívica un delito criminal y no es un delito reclamar la salida de Ortega y Murillo del poder no es un delito reclamar elecciones libres ni hacer periodismo bueno los policías entraron también dijeron y preguntaron si estaban en la fundación violeta barrio de chamorro y leonel gutiérrez les dijo aquí no hay ninguna fundación dijeron ah bueno este es el medio de carlos fernando chamorro recojan todo y se llevan todo es decir hay una decisión de criminalizar y hay una decisión simplemente de intentar cerrar un medio de comunicación en el momento en que estamos claros que estamos en una escalada en el país y que el régimen está intentando cerrar todos los espacios de libertad que aún quedan en esta resistencia y eliminar la competencia política como ya lo hicieron con la coalición nacional y están apuntando también a eliminar a varios precandidatos presidenciales incluyendo a mi hermana cristiana y cómo sigue trabajando la redacción de confidencial trae este nuevo asalto bueno aquí estamos indy vos estás en costa rica nosotros estamos en managua trabajamos con las uñas pero sobre todo con determinación con la convicción de que lo menos que los periodistas podemos hacer es mantenernos firmes en este compromiso por informar la verdad o reportear por ser fieles a la confianza que han depositado en nosotros nuestra fuente nosotros estamos aquí por nuestras audiencias por la credibilidad que han depositado en nuestro trabajo y en nuestro periodismo y creo que también es importante reconocer el la voluntad de los ciudadanos de seguir colaborando con la prensa aquí en nicaragua se ha producido un hermanamiento de la libertad de expresión con la libertad de prensa la gente que con sus teléfonos celulares está compartiendo información está haciendo denuncias y nosotros y tiene que pasar por el filtro nuestro de nuestra curaduría bueno así se hace periodismo a pesar de la pandemia periodismo remoto periodismo aprovechando al máximo las ventanas que nos permite la tecnología las redes sociales este programa se debería estar transmitiendo hoy en canal 12 y en todo el sistema de cable y está censurado y estamos en youtube y estamos en facebook y mientras tengamos la oportunidad lo vamos a seguir haciendo pero hay que denunciar también la censura televisiva ahora el régimen desata una especie de cacería contra otros periodistas independientes de directores de radio como la corporación la costeñísima darío hasta la corresponsal de univisión periodistas de medios locales de canales confiscados comentaristas cuál cree que es la intención detrás de estos señalamientos de implicación en lavado de dinero y campañas de desprestigio hacia el gremio el objetivo fundamental es criminalizar el ejercicio del periodismo ya se hizo en 2018 y en 2019 cuando se llegó al extremo de esta criminalización al someter a miguel mora y a lucía pineda a un juicio criminal de que los acusaron de instigación al odio los acusaron de terrorismo por hacer periodismo y ahora nuevamente se acusa a directores de medios de comunicación independientes y a periodistas algunos que han recibido donaciones de la fundación violeta barrios de chamorro que recibió de la cooperación internacional de la idea de cosudes de diferentes fuentes no sucias no del narcotráfico ni del terrorismo sino fuentes de la cooperación estatal para apoyar la libertad de prensa para que los medios puedan adquirir equipo y hago la aclaración confidencial y esta semana no son receptores de fondos de esas donaciones de la fundación violeta barrios de chamorro aunque los llegaron supuestamente a asaltarnos a nosotros como parte de esa fundación el objetivo es criminalizar es paralizar la prensa y bueno va a depender de cómo la prensa independiente siga reaccionando ante estos ataques yo quisiera recordar Cindy que en el año 2008 muy temprano al inicio del régimen Ortega cuando estaba en el proceso de consolidarse como una dictadura en la víspera del fraude de las elecciones municipales de 2018 la organización no gubernamental 5 de la cual yo era presidente fue objeto de un ataque frontal primero del ministerio de gobernación después de la fiscalía y después de un juez donde se nos acusó por presunción de lavado de dinero y cuál era la causa cuál era el crimen que supuestamente investigaba entonces la fiscalía la ejecución de un programa de la cooperación europea de creo que 30.000, 40.000 dólares que 5 estaba ejecutando con el movimiento autónomo de mujeres ¿cuál es el crimen? yo le dije al fiscal Douglas Vargas cuando me interrogó en la fiscalía ¿por qué no llama usted a la cooperación externa? llame a la Unión Europea, llame a la cooperación suiza porque ellos son los donantes de estos fondos es lo mismo que está ocurriendo ahora pero bueno, aquí las cosas funcionan al revés el Estado, Daniel Ortega, ya decretó el crimen y simplemente están utilizando a la fiscalía y mañana van a utilizar a un juez que va a abrir un proceso criminal en contra de la fundación en contra de Cristiana Chamorro y también en contra de distintos periodistas incluido mi persona nadie está exento de ser criminalizado en este proceso que repito, no tiene absolutamente ningún fundamento legal ese señalamiento enfilado directamente hacia su hermana ¿por qué acusar a una fundación que se dedica a la defensa de la libertad de prensa de lavado de dinero? bueno, han acusado antes a otras fundaciones y a otros medios de lavado de dinero para criminalizarlo de hecho cerraron al CENID al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos cerraron Popolná cerraron la Fundación del Río cerraron 5 y el IEP y otras organizaciones con el propósito de aplastar la libertad de asociación y la libertad de expresión en este caso además de esos objetivos está claro que tiene un propósito inhibitorio para sacar de la competencia política a mi hermana Cristiana Chamorro como precandidata presidencial y despojarla de sus derechos políticos ya lo hicieron con Félix Maradiaga o intentan hacerlo desde el momento en que lo tienen en casa por cárcel desde el momento en que despojaron a la coalición nacional de la casilla del PRD y también a Miguel Mora lo están inhibiendo de facto bueno, ahora van avanzando en ese proceso de eliminación de la competencia política apuntando hacia la persona de Cristiana Chamorro ya lo ha dicho usted en Nicaragua el régimen mantuvo preso a dos periodistas durante seis meses Lucía Pineda y Miguel Mora y también han habido enjuiciamientos contra periodistas ¿podríamos ver más enjuiciamientos y más encarcelamientos? yo creo que podemos esperar cualquier cosa hasta hoy la naturaleza primordial del régimen ha sido actuar de facto es decir asesinar y después y después inventar un supuesto delito de la víctima o igual de los encarcelados y en el caso de los periodistas también el asalto a confidenciales la mejor prueba de esto se han producido dos asaltos en dos años nunca bajo una justificación de orden judicial han sido acciones de facto ni siquiera se abrió un proceso judicial lo mismo pasó con el caso de 100% Noticias bueno ahora es cierto que ellos cuentan por lo menos con cuatro leyes para criminalizar el ejercicio de derechos ciudadanos la ley de financiamiento al terrorismo que es la que le están aplicando a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro la ley de ciberdelitos la ley de agentes extranjeros la ley de traidores a la patria esto es simplemente la incorporación de elementos del modelo represivo cubano y venezolano a la realidad nicaragüense y de manera que pueden surgir más juicios pueden surgir más acciones de encarcelamiento aunque repito la tónica predominante del régimen ha sido la actuación de facto las dos cosas son malas ninguna cosa puede ser tolerable en una democracia lo que queremos es que salir de esta dictadura para restablecer en Nicaragua un estado de derecho donde no se puede donde no se pueden permitir ni tolerar este tipo de atropellos a la libertad y a los derechos de los ciudadanos Carlos Fernando ¿cómo leer esta escalada represiva contra la prensa independiente en este preciso momento en el contexto político electoral bajo dictadura? Yo creo que la clave del momento que estamos viviendo radica en la resistencia que se mantiene latente en el país en esa mayoría sin partido político que dice queremos salir de la dictadura Ortega Murillo queremos ir a una elección libre queremos votar y queremos ejercer nuestro derecho en la medida en que ese reclamo se mantiene latente el régimen se ve impelido se ve se ve empujado de cerrar todas las ventanas de libertad por eso hay un joven preso porque salió a la calle con la bandera azul y blanco y le clavaron cinco años de cárcel y le inventaron el delito de tráfico de drogas y de tráfico de armas y ahora quieren cerrar aún más los espacios de libertad de prensa y libertad de expresión esto quiere decir que la censura no le sirve para nada que no le sirve para nada la maquinaria oficial de los cuatro canales de televisión que se apropió ilegalmente la familia Ortega Murillo derivado de la desviación de los fondos de la cooperación venezolana para crear empresas privadas de manera corrupta y sin embargo esos medios no tienen credibilidad y el mensaje de la señora Murillo de todos los días al mediodía repetido en los medios oficiales no tiene credibilidad y quieren cerrar aún más los medios los medios independientes quieren por lo tanto intimidar a los ciudadanos que utilizan las redes sociales para comunicarse yo creo que depende de la prensa depende de los ciudadanos de qué forma se responde a esta escalada represiva si los ciudadanos los líderes políticos los precandidatos no son capaces de recuperar el derecho a la libertad de reunión a la libertad de movilización a la libertad de prensa y la libertad de expresión pues la dictadura se va a imponer nosotros como periodistas estamos haciendo lo que nos corresponde y eso es recuperar derecho ejerciéndolo y lo vamos a seguir haciendo precisamente qué puede hacer la ciudadanía estos grupos opositores que dicen respaldar al gremio y a la libertad de prensa cómo pueden demostrar ese respaldo lo primero es lo que muchas personas hacen que simplemente no someterse a la autocensura y yo llamo a los servidores públicos civiles y militares que han sido fuentes imprescindibles para el periodismo investigativo que han sido fuentes fundamentales para poder demostrar la gran mentira del régimen con la tragedia humanitaria que ha significado la pandemia de la COVID-19 la verdad se conoce gracias a médicos gracias a trabajadores del ministerio de salud que a pesar de la represión del régimen están compartiendo información lo primero por lo tanto es no someterse a la autocensura y cada quien tiene que medir sus propios riesgos nosotros no somos héroes ni tenemos vocación de mártires ni le estamos pidiendo a nadie que vaya más allá de lo que sus propias condiciones le permiten pero este es un momento en que la sociedad nicaragüense tiene que tomar riesgo el ciudadano el servidor público los líderes políticos los candidatos presidenciales los grandes empresarios los líderes de la iglesia católica yo escucho a veces hablar a líderes de la iglesia católica que le reclaman a los políticos que por qué no hacen esto y lo otro pero lo primero que hay que demandarle es al régimen que suspende el estado policial que le permita a la gente reunirse organizarse y manifestarse y esa es la mejor forma en que vamos a contribuir todos juntos a recuperar la libertad de prensa y la libertad de expresión ¿Cómo va a ser la cobertura periodística de confidencial de la elección de noviembre bajo un estado policial? Primero bueno ya estamos haciéndola no hay condiciones para una elección libre justa transparente y competitiva pero aquí estamos denunciando la maquinaria del fraude informando documentando fiscalizando también a la oposición y tratando de darle voz a los ciudadanos que quieren expresarse no ha llegado el momento en el que los líderes opositores decidan si participan o no en este proceso electoral yo creo que la prensa independiente es también un testigo y es también un protagonista en este proceso no nos toca a nosotros tomar esa decisión le corresponde a los precandidatos presidenciales le corresponde a los líderes políticos pero aquí estemos claros que la dictadura ya decidió que no habrá observación internacional ni de la OEA ni de la Unión Europea ni de las Naciones Unidas ni del Centro Carter la prensa independiente nicaragüense e internacional y voy aprovechado para a propósito de premio nacional para llamar a mis colegas en América Latina en Centroamérica en Europa en Estados Unidos a poner los ojos en la crisis de Nicaragua a final de cuentas serán deberían ser los grandes observadores de este proceso sea que sea que se decida encauzarlo en un proceso de resistencia cívica o de participación electoral o de denuncia debe estar presente la prensa internacional y la prensa nacional y una cosa más que quiero resaltar y aprovechar para agradecer también a los colegas de todos los medios locales en el interior del país y también de medios nacionales y de medios en el exilio y es mantener esta convicción y este espíritu para hacer periodismo colaborativo un periodismo en el que los reporteros se tienen que proteger para no ser capturados y agredidos y cateados por los policías y que también los medios nos tenemos que acompañar en el esfuerzo por divulgar contenido que el régimen pretende censurar el periodismo colaborativo es fundamental para que juntos podamos seguir informando y podamos seguir también transmitiéndole a la población este espíritu por lo menos de unidad que desde los periodistas se ha mantenido a lo largo de toda esta resistencia contra la dictadura pero Carlos Fernando que más puede hacer la comunidad internacional por el periodismo en Nicaragua por la crisis que se vive vemos los reportes que destacan con preocupación la situación crítica que viven los periodistas pero que más pueden hacer bueno yo creo que hay una preocupación de organizaciones como la relatoría de libertad de prensa de expresión de la OEA como la asociación de la CIP la sociedad interamericana de prensa el CPJ reporteros sin frontera medios internacionales que están pendientes de esta crisis pero a final de cuentas la solidaridad y la preocupación debería transmitirse en producir más historias sobre la realidad nicaragüense yo he constatado que a la gente en el exterior le resulta difícil entender que en Nicaragua se vive bajo un estado policial hay una especie de negación a veces de la realidad y la gente dice y vos como estás ya te devolvieron aquello aquello que si nosotros estamos confiscados y seguimos confiscados hay como una negación a aceptar de que aquí estamos bajo una dictadura ojalá que los colegas internacionales puedan venir a Nicaragua a contar esa historia es verdad no hay en este momento grandes barricadas afortunadamente no se han producido masacres como la del 30 de mayo que se va a conmemorar este próximo domingo pero en Nicaragua estamos viviendo en una situación de estado policial y esa es una historia que debe contarse y que también debe contarse la resistencia de los ciudadanos que están intentando recuperar nuestros derechos para ver si hay o no elecciones libres y en qué momento vamos a salir de esta dictadura porque el régimen de Ortega y Murillo no es viable no es sostenible lo saben todos lo saben los empresarios lo saben los altos burócratas del gobierno lo sabe Ortega y Murillo y simplemente lo que están intentando prolongarse en el poder a costa de la destrucción de la economía y del país ahora ¿de quién depende esta salida? yo soy convencido de que si los nicaragüenses no damos un ejemplo de una verdadera unidad nacional de una verdadera unidad en la acción y que los liderazgos políticos del país que ya surgieron antes decían es que no hay líderes bueno ahí están los líderes ahí están los precandidatos presidenciales si no dan la pauta realmente para encauzar a esa gran mayoría del país que quiere salir de la dictadura yo no creo que la comunidad internacional va a resolver esta crisis ni con sanciones internacionales ni siquiera con el aislamiento del régimen la comunidad internacional solamente va a ser efectiva cuando la sociedad nicaragüense se sume realmente a recuperar plenamente las libertades y arrebatarle a la dictadura la reforma electoral Ortega no va a dar reforma electoral Ortega no va a soltar a los presos políticos si la sociedad nicaragüense no recupera ese espíritu de resistencia cívica para arrebatarle a la dictadura las libertades que nos tiene conculcadas ¿Cómo seguirá existiendo el periodismo en Nicaragua si no se logra salir de la dictadura? ¿Podemos esperar un panorama todavía más sombrío que el actual si el régimen continúa en el poder después de la elección de noviembre? Sin duda que puede ser más sombrío todos los días nos equivocamos en los pronósticos que se hacen sobre esa dictadura el señor Almagro dijo hace dos meses perdón hace dos semanas el señor Almagro dijo hace dos semanas Nicaragua se aproxima a la peor elección posible y hoy las condiciones son peores que las que dijo Almagro y la situación del estado policial hoy es peor que ayer y mañana después de la elección si Ortega se las roba si no hay competencia política estamos claros de que el país no tiene salida ahora el periodismo prevalecerá en la medida en que hayan periodistas y ciudadanos comprometidos con la verdad comprometidos con informar y con mantener viva la libertad de prensa y la libertad de expresión ahí vamos a estar nosotros ahí vamos a estar para contar cómo se cambia esta dictadura cómo cae Ortega y Murillo y cómo se reconstruye la esperanza en este país ahí va a estar el periodismo como testigo de ese cambio hola a todos soy Camilo Egaña es el N en español les sugiero les recomiendo les pido por favor que se suscriban al canal confidencial NIC en YouTube de esa manera se rompe el muro el dique evitan los zarpazos de la censura es lo menos que se puede hacer ¿vale?